lo prometido es deuda ya está aquí, ustedes saben que los viernes es un pandemonio aquí en Nueva York con el tráfico, esto no es fácil hermano, que decirte de nuevo aquí en casa, tu dijiste que iba a estar en vivo y aquí está en vivo con tu gente y aquí estamos hermano, tu sabes que yo no puedo venir a Nueva York bajo ningún concepto y no compartir contigo porque tu has sido más que un hermano, tu has sido un amigo leal, fiel pero sobre todo leal y fiel a los principios de la patria y yo sé que esos son los principios que a ti te motivan y te conmueven porque tu te condueles con los dominicanos y con tu patria de modo que para mi Nueva York es Pedro Aguiar gracias hermano vamos a entrar inmediatamente en materia estaba hablando aquí en el programa sobre algo que se está dando en la República Dominicana en este momento y es lo que está caliente, vamos a entrar de una vez que es el asunto de las alianzas se está hablando de una posible alianza entre el presidente Leónel Fernández con Danilo Medina se está hablando del PRM anda buscando las alianzas entonces queremos saber este pueblo quiere saber Ranfi Domínguez Trujillo que es una persona que tiene su principio tiene su conocimiento cómo van las cosas si ya te han tocado las puertas si te han llamado cómo van las alianzas con tu nuevo partido y el partido principalmente que yo digo que es el partido de la diáspora que es el partido del exterior que es el partido nosotros lo intentamos muchas veces con Nelson Julio y no nos lo dieron yo no sé yo no sé yo no sé lo que tú hiciste que te lo dieron pero esta gente no quiere saber nada de la gente de este lado al contrario ahora no tiene que votemos en la primaria de los partidos para las presidenciales adelante hermano mira Pedro yo siempre he dicho que la diáspora le tiene miedo y por qué le tiene miedo porque ustedes son libres pensadores votantes que no se mueven por 500 pesos un pica pollo un pote de romo sino que por convicción ustedes escudriñan deciden cuál es el candidato que ustedes entienden mejor le sirve a las condiciones que necesita el pueblo dominicano y de ahí partiendo de ahí ustedes votan entonces es un ente incontrolable es un variable que no pueden entender ellos en la República Dominicana y me ha preocupado mucho ver esa intención de no permitir que los perremeístas voten en la convención de su partido que es exclusivo nosotros tenemos obligatoriamente que buscar incorporar la diáspora este partido como tú dices el partido de la diáspora atención Nueva York es el único partido en la República Dominicana que en la máxima autoridad del partido que es el directorio central ejecutivo el 36% son miembros de esta comunidad 36% de esa máxima autoridad son de esta comunidad de la diáspora dominicanos comprometidos que viajan para las reuniones que están ahí siempre presentes y que han apoyado este esfuerzo desde sus inicios así mismo la Comisión Política Nacional compuesta de 325 miembros tenemos casi 100 miembros una tercera parte que obedece también a la comunidad de la diáspora o sea que nosotros le hemos dado una participación amplia para buscar soluciones porque ustedes son igual de dominicanos que nosotros que vivimos en el país entonces es necesario que se le dé esa participación y hoy por hoy Pedro te digo yo que la Junta tiene 800 mil dominicanos registrados en su padrón para votar eso es correcto el presidente de la Junta me manifestó su intención de llevar eso a un millón doscientos mil dominicanos de las 24 buscan busquen su cédula busquen a todos sus hijos que se registren porque eso es lo que le va a dar la voz y el voto que ustedes necesitan para transformar el país más allá de eso me he quedado sorprendido Pedro y tengo que decirlo de ver personas de polos opuestos ahora que se están aliando yo dije señores esos dos partidos que nacen de la misma esencia que son PLD y la fuerza del pueblo yo le digo el aguacate y la la berenjena y al final de cuentas son dos vegetales y se van a unir y se van a y se van a van a buscar la forma porque se tienen caupar pero eso es algo que ha sido tan dañido para la República Dominicana hermano entonces el partido Esperanza Democrática siempre hemos dicho que tenemos que marcar la diferencia y nosotros determinamos hace alguna semana al directorio central ejecutivo que para las elecciones del 2024 el partido Esperanza Democrática se va solo atención primicia y sin alianzas primicia primicia Jorge primicia repítalo por favor no el partido Esperanza Democrática tomó su decisión de irse solo para las elecciones del 2024 solo porque entendemos que hay que descentrar el campo nosotros no vinimos a buscar prebendas ni carguito ni un dinerito sino que a resolver las crisis tan profundas que existen en la República Dominicana tenemos que marcar la diferencia yo sé que hace muchos años la gente no han visto un partido político irse solos a las elecciones este va a ser el primer partido en muchos años que se va solos a las elecciones y es necesario para descentrar la política bueno hubieron muchas personas y te voy a decir que decían que le dieron el reconocimiento a tu partido porque antes de eso que relación que vínculo tiene usted con el presidente Hipólito Mejía primo de mi papá y lo quiero muchísimo y nos vemos con mucha frecuencia tenemos una gran familiaridad y nosotros siempre estamos juntos es verdad y hablamos de todos los temas incluso hace algunos días nos vimos en su casa y desayunamos juntos y me dijo ahora viene el batallón todos los hijos vienen porque ellos comparten muy en familia nosotros los Domínguez tenemos esa particularidad que siempre estamos compartiendo muy en familia entonces yo tengo una gran relación con el familiar familiar política él está en su partido yo se los respeto a mi prima también y nosotros en ese sentido mucha gente lo dijeron no ellos van a hacer alianza con el PRM pero a mí me han aliado con todo el mundo Pedro sin nosotros firmar un solo documento la pregunta entonces son familia la información que nos llegaron a nosotros fue que el presidente Mejía tú estabas bien organizado tenías todas tus cosas preparadas pero que el presidente Mejía sabiendo la popularidad de la rastre y que tú puedes definir definir la selección en el 2024 porque tiene el mismo carima de Hipólito te digo la verdad porque yo he estado en Higüey y un molote de gente y yo veo le repelpero y qué es lo que pasa no que llegó Ramfi digo ah pero ven acá he estado en desfile y veo el molote de gente no que llegó Ramfi así mismo Hipólito Hipólito tiene un carima natural tiene un carima natural que la gente le gusta la forma de ustedes a todo el mundo chiquitos jóvenes porque tienen el mismo carima entonces la gente decía que para buscar ese 10% te reconocieron en el partido que inclusive se estaba hablando de esa alianza que se iba a hacer del PRM y tu partido eso fue lo que nos informaron mira Pedro te voy a decir una cosa a mi entender tengo que decirlo Hipólito es una persona que ha demostrado un compromiso con la democracia si eso es correcto sin lugar a duda que Hipólito tiene un gran compromiso con la democracia lo ha entendido hace mucho tiempo y sigue aplicando esos principios hoy por hoy siempre ha sido así y cuando nosotros porque nosotros evidentemente si hablamos con él del tema del partido él dijo Rafín tú tienes todo cariñosamente Rafín digo yo Rafín tú tienes todo el derecho se me zafó se me zafó eso son familia así mismo que le hice Hipólito digo yo de fuente oficial que eso es verdad le hice Rafín y ya se le zafó entonces él me dice Rafín oye tú tienes todo tu derecho olvídate de esa pendejada de lo que dicen tú tienes tu derecho tú has cumplido y contigo tienes que cumplir y yo me imagino que él en algún momento u otro tuvo que quizás decir señores hay que respetarlo no le podemos tronchar el camino porque aquí vivimos en democracia y yo sé que él eso lo hizo tiene que haberlo hecho porque él me lo manifestó no es que dijo no espérate que nosotros no a cambio de nada no pero ahí mismo me dicen que una vez tú no estabas tú no estabas en política y que Hipólito siendo presidente ya cuando le dio fue allá a Miami donde el primo y la cosa y que Hipólito te prometió a ti ayudarte a una organización política no espérate 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 no yo te voy a decir la verdad tú sabes como yo soy con una claridad meridiana Hipólito fue que me metió en política esto es primicia hoy yo se lo dije a ustedes yo venía duro y Hipólito me dijo que la doña que la doña que la doña no quería esto fue un pleito que se llamó en la casa usted tiene contacto usted se acerca le estoy diciendo el más informado mira él me dijo a mí cuando se estaba postulando en el 2011 me dijo Rafín te tiene que meter en política yo le dije primo yo no soy político ni me interesa la política tú tienes que servirle a tu país porque tú tienes el carisma y tú tienes las condiciones primo no me interesa yo voy a hablar con tu mamá y mi mamá le dijo jamás lo quiero metido en política y después cuando yo me decidí por incursionar en la política entonces yo no quería y él iba a la casa y le decía Angelita tú lo tienes que dejar él tiene condiciones déjalo esa es la vocación de él déjalo que tire para allá fue así mismo pero fue culpa de él yo le digo y yo cada vez que lo veo le digo primo usted me metió en este lío usted me metió en este lío me dice Rafín tira para allá tira para allá que tú vas bien escuché al presidente Abinader en una entrevista esta semana y te quiero decir algo que lució coherente porque tuvimos una venguácito para la toma de posesión de Donald Trump estuvimos juntos y él me dijo que la manera que a él le gusta para no le gusta la relación la reputulación consecutiva le gusta uno y brincar y entonces le estaban preguntando con respecto a que una persona como él con su vida resuelta del punto de vista económico metida en el campo de la política y él dijo esto no es fácil es un sacrificio fuerte ahora Rampi te voy a hacer una pregunta tú no tienes problema económico tú estás cómodo entonces qué tú haces con esta política porque ya ya vine a ver dijo que que eso no es fácil y en verdad eso no es fácil pero dime por qué dime porque a ti te gusta es que a ti te gusta porque yo te veo por esos pueblos caminando y yo digo pero ven acá sudando por todas todas esas batallas montando a caballo dime por qué cuál es por qué Rampi quiere incursionar y ser presidente de la república dominicana vamos es una entrevista dura hoy es totalmente diferente mira Pedro yo no sé si tú te acuerdas yo al principio cuando vine a tu programa una vez o de la primera vez que de las primeras veces nosotros hablamos de que yo iba a hacer un recorrido por el país y recuerdo claramente cuando volví te dije Pedro ahora es que yo estoy más que nunca comprometido con la política porque fue la primera vez que yo recorrí y me metí a los sitios más recónditos y me choqué con la miseria del pueblo me choqué con la necesidad del pueblo y yo me acuerdo que incluso te hablé de mis recorridos por Montecristi te mencioné tres pueblos que incluso tú me dijiste repíteme eso repíteme eso que yo quiero que la gente sepan esos tres pueblos que me acuerdo hoy por hoy que fue a todo el medio arriba a todo el medio abajo y cupé y tú me dijiste repíteme que yo no conocía el país y tú estás hablando mejor que gente que tiene 50 años en todo el mundo repíteme eso así mi mito fue y te digo que a través de los años eso se ha afianzado cada vez más y yo veo el desprendimiento de los políticos de la gran mayoría de los políticos que no conocen ese dolor que no han visitado campo adentro como lo hacemos nosotros y no ven ese dolor y te digo Pedro yo no sé como muchos políticos duermen tranquilamente sabiendo en qué está el país y las condiciones por las cuales está atravesando el país y por eso te digo yo mira más allá de todo eso mi fe en Dios que yo le pedí en un momento dado cuando estaba tanteando que estaba metiendo el pie en la piscina para ver si estaba frío o caliente yo le pedí a Dios que me guiara y me demostrara que si este era el camino que le había escogido para mí como tú sabes yo soy una persona de mucha fe y él me abrió las puertas de una forma preponderante y más allá de eso me mandó la señal que yo necesitaba y yo soy una persona que enarbola una fe que está bien arraigada en mí y me llevo soy una persona que me somete a la oración en la mañana en la tarde en la noche y para mí eso es fundamental y yo dije que como papá Dios me había respondido que ya yo tenía la respuesta y que tenía que ser obediente y ese es otro motivo y yo sí entiendo que este proyecto es un proyecto de Dios y por eso también dije yo que después de la certificación del partido Pedro me siento más pequeño porque lo que nosotros logramos tú mismo lo dijiste algo dificilísimo que no le querían abrir la puerta a la diáspora ni nada que tuviese esa fragancia de la diáspora porque le tienen miedo y nosotros cumplimos con ese gran logro pero que eso es algo que ningún ser humano hubiese podido cumplir sino con la mano de Dios o por la mano de Dios de modo que todo apunta ya que tenemos que seguir en la política más comprometido que nunca y me siento bien Pedro hablando de la diáspora nos maltratan nos roban en los aeropuertos los políticos vienen nos dicen una cosa después no nos resuelven absolutamente nada no quieren quitar el derecho recuerdo en el año 1994 yo era amigo personal un fiel seguidor mis pensamientos son totalmente peñagomistas porque yo era muy amigo del doctor José Francisco Peña Gómez estuve en todo su momento difícil y recuerdo esa llamada en el año 1994 que me dijo a guiar coge Paco Nery con Boston Persilvania logré con Balaguer dos cosas el voto en el exterior y la doble nacionalidad wow y yo he sido un defensor de esos principios de Peña Gómez y estoy mortificado porque no he visto ningún político de la República Dominicana ni Leonel Fernández que nació aquí ni el otro que ahora que quite el jodido para el artículo 20 de la constitución que nosotros tenemos que entregar si nos hacen consul tenemos que entregar nuestro pasaporte que para ser presidente tenemos que durar 10 años en Santo Domingo y son hijos de nosotros y que también tenemos que entregar la ciudadanía entonces para que Peña Gómez nos dio nuestra nacionalidad porque usted no es abanderado que eso se lo va a agradecer a esta comunidad de que se nos dé la facilidad franca sincera de que el dominicano del exterior nuestros hijos profesionales y bueno puedan ejercer la política en la República Dominicana sin tantos obstáculos y sin tanta traba mira Pedro lo primero que hay que hablar es que ese artículo 20 atenta contra uno de los principios fundamentales de la constitución que es la igualdad que garantiza el artículo 39 porque tú no puedes decir como dice la constitución que todos los todos los las personas nacidas en el extranjero que son hijos de madre o padre dominicano son dominicanos y después condicionar es decir discriminar porque condicionar es discriminar en contra de esa comunidad únicamente porque nacieron en el exterior y decir tú te tienes que desprenderla una de las condiciones principales es desprenderte de esa nacionalidad como se desprende alguien de la nacionalidad de su nacimiento es imposible por un lado por el otro lado atenta contra ese artículo que garantiza la igualdad de condiciones de todos los dominicanos ese artículo que es discriminatorio nosotros lo vamos a enfrentar y quien me dijo eso por primera vez y le quiero dar crédito aquí fue una de las mentes más preclaras jurídicas de este tiempo contemporáneo que es que fue vicepresidente de la suprema corte de justicia que es don rafael luciano pichardo don papi cariñosamente una mente preclara que le ha servido de una forma impresionante al país y nosotros nos sentamos a hablar de eso un día y me dicen pero es que eso es discriminatorio atenta contra esa condición de igualdad nosotros lo tenemos que enfrentar pero más allá de eso y reitero aquí que esa condición no se aplica conmigo por el tema del destierro a mi familia pero yo considero que el maltrato a la comunidad de los dominicanos en el exterior que a mí no me gusta Pedro incluso esa palabra diáspora porque si traducimos esa palabra diáspora al inglés es expatriota eso es lo que dicen en inglés es expatriate y ustedes no son expatriotas ustedes son sufridos del sistema dominicano que han tenido que emigrar por situaciones económicas de salud y otras más que están fuera de su control pero todos los dominicanos de aquí sufren ese ideado económico pero ven acá Pedro entonces hay que crear las condiciones incluso yo en las próximas semanas voy a hacer una rueda de prensa porque nosotros hemos desarrollado un programa de gobierno únicamente para esa comunidad de dominicanos en el exterior con 20 puntos para favorecer entre ellos está crear lo que le vamos a llamar el consejo de desarrollo de los dominicanos en el exterior una oficina que no recuerdo el nombre porque son muchos nombres y ya tenemos la costumbre de agregar de poner la cifra entonces o las primeras letras y hacer un nombre compuesto de ello entonces una oficina de apoyo legal no solo aquí sino en república dominicana para los miembros de esa comunidad que van a república dominicana a montar un negocio y se lo llevan de encuentro porque no saben que es el onapi para que el registro mercantil que si el dni que si el rnc perdón el dni no perdón la dji la rnc que es el rnc para que toda esa serie de cosas un abogado que los pueda orientar y aquí en caso de que un dominicano que haya emigrado necesita algún tipo de orientación legal o defensa legal que puedan acudir a ese organismo para que les dé apoyo vamos a buscar abogados voluntarios abogados que también se le tengan que pagar en casos especiales y demás hay que buscar cumplir con esa diáspora cuyos aportes solamente las remesas formales equivale a un 12 13% del producto interno bruto en fin todo el mundo viene uno tiene ansia de aquí un carrito del 2015 es un carro nuevo es un carro que uno no lo puede llevar entonces uno está en República Dominicana y uno quiere llevarse un carro entonces todos los políticos vienen y te prometen a ti que lo primero que van a hacer es que lleguen al gobierno es que esos carros en vez de 5 años bajen a 10 años tú le puedes prometer porque yo sé que tú eres una persona responsable a esta comunidad que en caso de que tú llegues a la presidencia tú le vas a permitir llevarse sus dos carritos a estos dominicanos de aquí su carrito con 10 años y no confabularte con los grandes dealers de República Dominicana que le prohíben a los presidentes de que llegan que eso se ejecute Pedro ¿cuántos vehículos tenemos nosotros no de 10 años de 20 y de 30 años que son los conchos que si son tan peligrosos entonces ¿por qué están permitiendo que sigan conchando? claro que nosotros vamos a permitir eso porque eso es un asunto hay que desmontar esos monopolios dos vehículos vamos a estudiar el caso a ver si son 10 o 12 años pero vamos a incrementar el tiempo no, no, no a ver si lo llevamos a 10 o 12 años los vehículos de uso que se puedan llevar para República Dominicana encima de eso esa tarjeta de turismo que le aplicamos a los hijos de la diáspora no puede ser no puede ser eso hay que desmontarlo allá te piden no que pasaporte que cédula no yo quiero que un hijo mío un nieto mío pueda ir a República Dominicana aún habiendo nacido aquí y sin sacar su cédula y que no tenga que pagar esa tarjeta de turismo nosotros queremos ser un país inclusivo de esa comunidad tenemos que tomar medidas para mejorar las condiciones y garantizarle los derechos como dominicanos en igualdad de condiciones el hijo mío yo se nació aquí padre dominicano yo tuve con mi relación yo tengo que pagar 135 dólares para yo hacer mi hijo ciudadano que le corresponde automáticamente 135 dólares no puede ser para que mi hijo adquiera su cédula y sea dominicano yo quizá lo pueda pagar pero miles de gente quieren hacer eso como van a sacar 135 dólares en dado caso que Ramfi llegue a la presidencia que va a hacer con esos hijos de los ciudadanos que le corresponde por ley su nacimiento dominicana y su cédula dominicana mira Pedro lo primero que nosotros tenemos que hacer es modificar los precios del consulado nosotros hemos visto un costo de pasaporte que está muy fuera de lo normal o sea estamos hablando 200 y pico de dólares para sacar un pasaporte dominicano ustedes lo que le están diciendo es que no queremos que los dominicanos continúen con ese amarre con ese compromiso con su país nosotros tenemos que modificar imponer una tarifa módica sin todos los féferes que le pone encima de eso lo que tú mencionas no incluye la tarifa que es de traducir los documentos del inglés al español y apostillarlo también que es otro costo adicional eso es aparte claro esto es la era de tecnología nosotros tenemos que buscar la forma de enlazar con el sistema de aquí de Estados Unidos para que haya un compromiso de reciprocidad que nosotros podamos simple y sencillamente verificar el acta de nacimiento de Pedro Aguiar cuando se quiera o de su hijo que se quiera ser dominicano y entonces por medio de la junta central electoral sacar el acta de nacimiento tuyo y ya que sea un proceso más sencillo más fluido y que no llame a los dominicanos a pasar tanto trabajo como tienen que hacerlo ahora pero un ejemplo claro es cuando un hijo de un ciudadano de Estados Unidos nace en República Dominicana de una vez ya mismo le resuelve su pasaporte ya este niño tiene su pasaporte así mismo y es americano entonces ¿por qué no puede pasar lo propio con nosotros y la República Dominicana? y de igual forma pasa aquí en los Estados Unidos Pedro cuando un dominicano o una dominicana quiere que su hijo nazca aquí en los Estados Unidos vienen aquí que se van con su acto de nacimiento pasaporte y todo y regresen a la República Dominicana que eso pasa con mucha frecuencia Ramfi brevemente porque ya no queda poco tiempo ¿qué tú tienes que decirle a los dominicanos de aquí y de allá? porque la gente está esperando quiere una nueva opción quiere un político diferente no quiere un político que llegue una cosa hoy otra mañana sino que sea totalmente coherente yo he visto que en ti ha reinado la coherencia que tú tienes que decirle a esa gente que ya se sienten de todos los partidos han perdido la fe en el sistema político dominicano en los políticos dominicanos Ramfi Pedro una cifra que fue algo alarmante el otro día la vi dice que el 73% de la República Dominicana o de los dominicanos no creen en políticos y eso es triste y eso nos llama la reflexión a todos los políticos y por eso yo le digo a la gente señores nosotros tenemos que concientizarnos tenemos que actuar con bien tenemos que accionar o tenemos que tener un accionar político que sea coherente con nuestro discurso siempre para ir ganándonos la confianza de esos dominicanos de nuevo nos toca a nosotros y yo siempre he dicho que nosotros tenemos que hacer todo lo que sea necesario para demostrarle a la gente que nosotros somos diferentes y por eso tomamos la decisión de no aliarnos de no buscar apoyo para nuestras candidaturas sino decir nosotros nos vamos solo en este proceso y que nuestras palabras sean siempre de acorde con lo que venimos diciendo nosotros incluso hace muchos años hablamos de que la Junta Central Electoral no debe de darle recursos a los partidos políticos yo soy un abanderado de eso desde 2013 lo dije y aquí lo digo de nuevo aún teniendo un partido político la Junta no debe darle recursos a los partidos políticos y entendemos que eso va a empezar a descentar el campo político y que va a crear las condiciones para que nosotros podamos en un futuro volver a tomar esa confianza en los políticos y creer que cuando nos dicen que es negro es negro y si es blanco es blanco y eso es importante pero aquí el partido Esperanza Democrática ha llegado para transformar los estamentos del país ha impulsado un proyecto que vamos a hablar más de eso en otra entrevista más en otra parte en otro segmento con un programa de gobierno en la parte 2 o 3 o 20 ya no sabemos por dónde vamos nosotros Pedro pero donde vamos a exponer el programa de gobierno que va en aras de fortalecer la democracia y crear las condiciones que todos los dominicanos quieren pero el partido ha asumido una línea clara y contundente en todos sus aspectos para demostrar que nosotros no nos vamos a comprometer ni con sectores oscuros poderes fácticos poderes empresariales que van a estar bien en un gobierno de Ramfi Domínguez Trujillo porque no podemos decir no que nosotros vamos a hacer nosotros queremos poderes empresariales que puedan producir porque en esa misma medida el país va a seguir creciendo y nosotros vamos a poder ver un país robustecido pero lo que nosotros queremos es ahora abogar por el dominicano de a pie que es quien no tiene un abogado abogar por ese dominicano que no tiene sistema de salud que lo apoye un sistema de trabajo y de pensión que lo apoye luego de su retiro que no tiene que no tiene las condiciones para poder decir no me voy a buscar una escolta porque yo no creo en el clima de la seguridad aquí en República Dominicana hay demasiada delincuencia pues para ese dominicano nosotros vamos a trabajar para crear un sistema más justo para todos Rafi la gente multificado que quieren saber de los diputados o los senadores del congreso lleno de rifero apoyado por el narcotráfico en la República Dominicana tu partido cómo están los trabajos para la candidatura hacia el senado porque si no tenemos un senado limpio un senado sano un senado que no te ha influenciado por fuerzas oscuras no vamos a elegirla bien mira nosotros hemos hecho un gran trabajo y seguimos porque el plazo de la junta es el 17 de agosto para presentar sus precandidaturas de modo que les exhorta a todos ustedes que están ahí escuchando y viendo este programa que si se animan hacen falta gente buena dominicano y dominicana que quieran servirle a su país pero nosotros estamos sometiendo a todos los candidatos que tenemos que ahora empezamos a lanzar todas esas candidaturas o precandidaturas desde que regrese después del desfile dominicano por todo el territorio nacional pero estamos sometiendo a todos esos candidatos o precandidatos al escrutinio más severo le estamos preguntando si tienes recursos para su campaña de donde vienen sus recursos estamos pidiendo a los presidentes tanto de distritos municipales municipales y de las provincias que avalen a ese candidato diciendo que lo conocen que conocen a su familia que conocen de donde vienen porque eso es importantísimo y después entonces obviamente filtrándolos también por diferentes entes que te pueden decir si son limpios porque queremos personas limpias Pedro como tú dices demasiado tiempo usando la política para lavar recursos para crear condiciones de comodidad para los narcotraficantes para los delincuentes en el país la política es para la gente decente que tengan un compromiso y una vocación de servirle a su país y así debe ser y nosotros vamos a llevar candidatos limpios un tema que no podemos terminar exigiendo pidiendo Ramfi que ya me están haciendo señas el problema haitiano Ramfi el problema haitiano en el pueblo dominicano brevemente porque se le ha ido de la mano se le ha ido de la mano a todos los gobiernos se le ha ido de la mano desesperado ya y estamos y estamos cansados y yo sé que ya tenemos que terminar aquí pero te voy a decir Pedro ese es un tema que me preocupa muchísimo nosotros es mucho un compromiso lo reitero aquí fue en uno de tus programas que yo lo dije incluso que una de las primeras órdenes ejecutivas va a ser la repatriación de todos sus nacionales ilegales asentados en la República Dominicana es una obligación Pedro hay que corregir esa verja perimetral necesitamos un muro eso es imprescindible crear un muro comercial un muro psicológico y un muro físico hay que aplicar la ley 80-20 ley y orden ley y orden voluntad política para hacer lo que sea necesario un último mensaje a esta comunidad que te sigue los dominicanos dominicanas no se olviden de nosotros vamos a compartir todos esta gran patria que tenemos luchemos por ella y gracias por estar aquí en medio de esta gran actividad la comunidad dominicana en el estado de Nueva York nos vemos en el estado de Nueva York y la gente nos vemos en el estado de Nueva York Gracias.